La vida y el pensamiento La vida y el pensamiento de Antonio Gramsci, el ideólogo y político italiano, muerto hace justamente 50 años. En 1987 se cumplieron sus 50 años. Gramsci es aún poco conocido. Es un autor de raigambre marxista, un intelectual, un universitario. Pero es algo más, es la clave de bóveda, es el pilar de la nueva estrategia marxista para la conquista de Occidente. Una conquista que tiene como fundamento la demolición de Occidente y la demolición de uno de sus pilares. La demolición de la Iglesia Católica y de lo que ella representa, el sentido de la trascendencia. Y esa demolición debe verificarse en el hombre común. El padre Sainz, precisamente un ministro de esa Iglesia, un representante de esa trascendencia, nos va a hablar en tres conferencias de la vida de Gramsci y consecutivamente de los pensamientos, de las reflexiones de Gramsci, de propósito, de la estrategia y de esta estrategia misma que tratará en la tercera conferencia. Me acompañan en esta presentación dos objetos preciosos, precisamente para la Santa Madre Rusia, cuando Rusia era la Santa Madre y tenía otras armas. Uno de ellos es un icono de San Miguel Arcángel, patrono de la Iglesia Universal, garreando contra el dragón, contra el demonio. El otro, aún más precioso todavía, incluso por su valor artístico, es un icono de la Virgen de Kazán, precisamente la Virgen que acompañaba a los cosacos en sus guerras, en sus batallas, en su batallar, en nombre de la Santa Madre Rusia y en nombre de ella, de Nuestra Señora. Gramsci es el enemigo declarado de estos dos iconos en particular y de esa trascendencia de la que hablábamos hace unos momentos. A lo largo de estas tres conferencias, veremos entonces quién es, cómo pensó y qué estrategia de demolición de Occidente preparó Antonio Gramsci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso los partidos comunistas de Europa y de Argentina, así como diversos grupos de izquierda, han celebrado, o incluso siguen celebrando, aún en este año 1988, que ahora comienza, este cincuentenario de Granchi, resucitándolo un poco del olvido en el cual estaba sometido. La mujer de Granchi, Julia, y los hijos de Granchi, tuvo dos hijos nacidos en Rusia llamados Delio y Giuliano, viven todavía en la URSS. Delio es coronel de la Marina Soviética y Giuliano es violinista en una orquesta de música clásica. Un hijo de Giuliano, o sea, nieto de Granchi, se llama como el abuelo Antonio Granchi. La tumba de Granchi se encuentra en Roma, en el cementerio protestante o agnóstico que está contiguo a la puerta de San Pablo. Digamos ahora algo de su obra escrita, antes de entrar a exponer su pensamiento mismo. Granchi jamás publicó libro alguno. En ese sentido, no puede ser considerado como un escritor de fuste, como un escritor sistemático. Desde 1914 a 1926, sus escritos se reducen a breves colaboraciones y artículos en periódicos y revistas, como El Grido del Pópolo, o también y sobre todo, L'Ordine Nuovo. Y desde 1929 a 1937, ya en la cárcel, pidió, como dijimos, autorización a sus carceleros para tener cuadernos y en ellos, más de 50, fue escribiendo sobre la base de las revistas que los guardianes le permitían leer. Las revistas de la actualidad italiana, en el campo católico leería asiduamente la chiviltad católica, fue escribiendo, digo, reflexiones breves, de una página, dos páginas, una serie de anotaciones y comentarios, que luego de su muerte, se publicarían bajo el nombre de Cuaderni del Carchere. Apuntes sobre temas muy diversos, completamente independientes entre sí, ensamblados sólo por la línea de fondo de su pensamiento, a saber, el papel de los intelectuales en la sociedad. Ese fue su gran tema. La revolución cultural, el lugar del intelectual en el conjunto de la sociedad y en lo que se refiere a la toma del poder político. Asimismo, escribió desde la cárcel numerosísimas cartas a su mujer, a sus amigos, a sus hijitos incluso, donde les enseña, por ejemplo, el modo como deben estudiar historia, como deben estudiar literatura, etc. Son cartas muy conmovedoras. En algunas se muestra derribado por la enfermedad, en otras se muestra por el contrario exultante. Es un hombre muy meridional, muy emotivo. Estas cartas serían luego publicadas bajo el nombre de Letere dal Carchere, cartas desde la cárcel. Así que tiene estas dos obras, digamos, Cuaderni del Carchere y Letere dal Carchere. Su labor intelectual más importante se encuentra en los Cuaderni, que pasaron a ser el documento central para el pensamiento y la estrategia política del Partido Comunista Italiano. Tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de comunistas italianos, dirigidos por Togliatti, secretario del Partido, se abocó a la sistematización temática de los 50 cuadernos. Es decir, ordenó los diversos temas, la religión, la familia, la sociedad, la política, en seis volúmenes, publicados entre 1948 y 1951 por Editorial Einaudi. Luego se publicaría otra Segunda Gran Edición en 1975, preparada por el Instituto Granchiano, dependiente del Partido Comunista, pero esta vez siguiendo un orden cronológico, no por orden temático. Las primeras ediciones castellanas aparecieron en Argentina, no en España ni en ningún otro país de habla hispano, sino precisamente entre nosotros, por obra de Editorial Lautaro de Buenos Aires, Editorial de Filiación Comunista. En 1950 aparecieron las cartas desde la cárcel, en 1952, Literatura y Vida Nacional, etc., bajo distintos nombres, fueron juntando artículos diversos de los cuadernos de la cárcel. Hacemos al modo de un filósofo cualquiera dentro de la historia de la filosofía, más allá de un sistema terminado que no lo tiene, o de un recetario político que en vano buscaríamos en sus escritos, Granchi ofrece una reflexión aguda sobre las posibilidades íncitas en el marxismo, pero en el interior de una sociedad latina, europea, occidental. Para el comunismo italiano, su obra representa el modo de introducir el materialismo histórico en la vida de un pueblo marcado por una profunda tradición cultural. Y en este sentido, algunos consideran a Granchi como el traductor al italiano de Lenin, el teórico de la revolución cultural en Occidente. Es quizás el suyo el único intento marxista de plantear globalmente, y según creo con mucha inteligencia, la cuestión del tránsito hacia el socialismo en una sociedad de formación occidental. De hecho, el fenómeno del eurocomunismo, del que empezó a hablarse a mediados de la década del 70, es un producto típicamente granchiano. Fue Granchi quien ideó el ítalo-comunismo, es decir, la estrategia para la conquista del poder por parte del partido en los países latinos, donde era absolutamente imposible aplicar la letra o los textos de Marx, ni siquiera la estrategia leninista. Tras este breve resumen de la vida de Granchi y recensión de sus escritos, El primer aspecto en que me voy a detener es, a mi juicio, muy interesante y manifiesta el lugar del marxismo en el proceso de la modernidad, término que él mismo utiliza, él juzga que el marxismo es lo moderno, es lo maduro. Granchi muestra cómo el marxismo no es una especie de aerolito caído del cielo que intercede en el curso de la historia, sino la culminación de un largo y secular proceso, de un largo itinerario histórico y filosófico. Así leemos en uno de sus escritos, La filosofía de la praxis, nombre con el cual siempre menciona el marxismo, presupone todo un pasado cultural, El renacimiento, la reforma, la filosofía alemana, la revolución francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. O sea que nada menos que desde el renacimiento para aquí, un largo y secular proceso que ofrece esta fruta madura, digámoslo así, del marxismo. Especialmente, Granchi se remite al testimonio de Hegel, adhiriendo sobre todo a aquella concatenación que el filósofo de Berlín establece entre las actividades teoréticas y las prácticas. Como ustedes saben, Hegel descubría un nexo entre la filosofía de Kant, Fichte y Schelling, o como le llama Granchi la filosofía clásica alemana, y el espíritu de la revolución francesa. Indicando que sólo dos pueblos, los alemanes y los franceses, por opuestos que sean entre sí, o incluso por ser opuestos, tema caro a Hegel a su dialéctica, son los que intervinieron decisivamente en la instauración del Evo moderno, del espíritu moderno, expresión calificativa al que con frecuencia, como dije, recurre Granchi, comenzado a fines del siglo XVIII y albores del XIX. El nuevo principio, pues, este principio moderno irrumpió en Alemania, escribe Granchi, como espíritu y como concepto, mientras que en Francia se desplegó como realidad efectiva. El alemán puso la idea, el francés puso la acción política. Hay entonces una complementación de estas dos actividades, la actividad filosófica alemana y la actividad política francesa, la cual ha sido, dice Granchi, recogida por los teóricos de la filosofía de la praxis. Lo que debe quedar bien en claro es que la filosofía de la praxis ha nacido de estos padres. Pero si quisiéramos ser más completos y abarcar el entero pensamiento granchiano en este tema de la genealogía del marxismo, podríamos decir que son tres los padres, ya que, además de Alemania y de Francia, hemos de agregar a Inglaterra con su teoría del liberalismo económico. La filosofía de la praxis, pues, según Granchi, ha nacido de la cultura representada por la filosofía clásica alemana, por la literatura y práctica política francesas y por la economía clásica inglesa. Así que las fuentes son tres. En el origen de la filosofía de la praxis se encuentran, pues, estos tres movimientos culturales. No que Granchi afirme que cada uno de esos movimientos haya contribuido a elaborar respectivamente la filosofía, la política y la teoría económica del marxismo, sino que el marxismo logró absorber sistemáticamente los tres movimientos, o sea, la entera cultura de la primera mitad del siglo XIX, a tal punto que en la síntesis nueva, cualquiera sea el momento en el cual se le examine, momento teórico, momento político o momento económico, se encuentra como momento preparatorio uno de aquellos tres movimientos. Ahora, el momento sintético unitario, el denominador común, Granchi cree poder descubrirlo en el nuevo concepto de inmanencia, que es una palabra, término quizá clave para mí, de la concepción granchiana del marxismo, la inmanencia. Como saben, la inmanencia es lo contrario de la trascendencia, o sea, de aquel hombre que está de paso en la tierra, hacia un más allá, trascender, como el trasatlántico, pasar el atlántico, el hombre de la trascendencia, el hombre que no hace su morada definitiva en esta tierra, sino que está en camino hacia una tierra nueva, un cielo, etc. La inmanencia, en cambio, es la actitud del hombre que se cierra a ese otro mundo, es la actitud del hombre que decide instalarse acá, in manere, en latín, permanecer en inmanencia, el que se arraiga, echa raíces en la tierra, el hombre del paraíso en la tierra, que diría Marx. Para mayor claridad de lo que estoy diciendo, he hecho un cuadro sin óptico que ahora el operador va a mostrar con la cámara y que podemos leer lentamente. Allí se resume estas ideas de Grange. Yo quisiera seguir subrayando un poquito, para terminar este aspecto, en el concepto de inmanencia. Para Grange, la síntesis, decíamos, el denominador común de la filosofía alemana y la política francesa y la economía inglesa es la inmanencia. Tal es el denominador común que, partiendo de su forma especulativa ofrecida por la filosofía clásica alemana, se tradujo en una forma historicista, histórica, con la ayuda de la economía clásica inglesa y la política francesa, que serían como las dos manos que llevan a la práctica el pensamiento teórico alemán. Agudamente señala Gramsci como, aún en los nuevos cánones introducidos por la ciencia económica inglesa, en ellos no hay tan sólo un valor puramente instrumental, no son como técnicas económicas, sino también un significado de innovación filosófica. El homo economicus que inventa Inglaterra es un hombre inmanente, es también un hombre para la tierra. Ese hombre busca el lucro, busca el paraíso en la tierra de alguna manera, tiene una concepción del mundo terrena. Será pues preciso investigar bien cómo la filosofía de la praxis ha llegado, desde la síntesis de aquellas tres corrientes, hasta esta nueva concepción de inmanencia, depurada de todo resto de trascendencia y de religión. El gran proyecto del liberalismo está pues para Gramsci en el origen del marxismo, si bien en él muere, en él desaparece. Las afirmaciones de lo que el liberalismo escribe son ideas límite, que una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se convierten en ideas fuerza, se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletariado, y luego se han desgastado. Universales para la burguesía no lo son suficientemente para el proletariado. Para la burguesía eran ideas límite, para el proletariado son ideas mínimas. Y en efecto concluye, el entero programa liberal se ha convertido en programa mínimo del Partido Socialista. Al burgués de la revolución francesa lo sucede el proletario del marxismo. Democracia liberal burguesa y comunismo se presentan así como dos fases sucesivas de la gran revolución moderna, de la gran revolución inmanentista. Pasemos ahora a exponer los aspectos un poco más filosóficos del pensamiento de Grange. Iremos desde allí caminando gradualmente hacia la práctica, luego la estrategia, que será lo último que trataremos. Pero es necesario tener claras las ideas filosóficas, y así podemos llamarlas, con que se mueve Grange, porque son las que van a estar en el origen de toda su estrategia. Cuando se lee a Grange, uno queda con la impresión, o puede inclinarse a pensar que está frente a un marxista heterodoxo, por la novedad de sus afirmaciones. Sin embargo, en modo alguno es así. Grange es francamente marxista, es decididamente discípulo de Marx, aun cuando en ocasiones enfatice algunos elementos que Marx no juzgó conveniente enfatizar. Nunca se sale del marco de la ortodoxia marxista. Lo más que se podría decir es que se trata de una acentuación historicista del marxismo, precisamente para darle toda su eficacia en el campo de la operatividad política. Podríamos dividir, según el esquema que ahora les van a mostrar, dividir, digo, las principales ideas de Grange y reducirlas a tres grandes capítulos. Son los tres principales aspectos que integran lo que podríamos llamar la filosofía de Grange. El primero de ellos es, como dijimos, el materialismo. Ya sabemos que este es un elemento fundamental en el pensamiento de Marx. Sin embargo, enseguida debemos decir que Grange manifiesta cierta repugnancia por el término materialista. Aunque esto ya parece extraño, y algunos pueden olerles heterodoxia, el hecho es que le repugna este vocablo. Ahora, ¿por qué le repugna? Porque había constatado cómo, para muchos marxistas, la materia era una especie de ídolo, una suerte de divinidad, una cosa que está fuera de mí, algo fijo, anterior al hombre, superior al hombre, que el hombre no es capaz de transformar, que el hombre no puede cambiar en absoluto. Y por eso Grange prefiere una acepción prevalentemente cultural del término, un sentido más amplio, entendiendo por materialismo lo que se opone al espiritualismo religioso, es decir, el repudio a la cosmovisión religiosa de la existencia. Esto es lo que va a ser para él principalmente el materialismo. Materialista es para Grange, aquel que quiere encontrar en esta tierra, y no en otro lugar, el sentido de su vida, aquel que rechaza explícitamente el más allá. Sobre la base de tal interpretación, Grange no vacila en atacar al materialismo tradicional, que para luchar contra la ideología más difundida en las masas populares, cual es el trascendentalismo religioso, creyó suficiente levantar la bandera de un materialismo crudo, trivial y grosero. No sólo eso, dice Grange, en el cristianismo, en la cosmovisión cristiana, escribe con gran inteligencia, hay más materialismo de lo que nosotros los marxistas creemos, ya que en el cristianismo la materia conserva una función nada despreciable, como puede advertirse en el dogma central del catolicismo, cual es el verbo que se hace precisamente carne, como se puede advertir también en los sacramentos, donde hay tanta materia, agua, vino, etc. El cristiano habla mucho de materia, dice Grange, y por tanto no creamos nosotros los marxistas que vamos a ir contra el cristianismo por el solo hecho de que exaltemos la materia. Lo que debemos hacer es propagar el materialismo, pero en el sentido de anti-espiritualismo, eso es lo que hay que afirmar. Materia es, para Grange, sinónimo de realidad, y no meramente aquello sobre lo cual experimentan las ciencias naturales, o una especie de primer sustrato, o algo objetivo extra mental, y por eso la relaciona con la actividad humana. La materia no ha de ser considerada en cuanto tal, dice, sino como algo social e históricamente organizado por la producción. La materia es humana precisamente gracias al proceso de transformación que el hombre realiza sobre la naturaleza. Es comparable a la electricidad. Esta existía antes de que fuese descubierta como fuerza productiva. Sin embargo, no operaba en la historia, era una nada histórica, porque todos la ignoraban. Tal es la primera de sus acentuaciones, el materialismo, el primer aspecto de lo que podríamos llamar su filosofía. El análisis de la materia nos ha conducido al segundo concepto, el concepto de la historia, que será el segundo aspecto que quiero destacar. Para Gramsci, que en esto depende de la tradición filosófica de Alemania, a través de Marx y de Croce, historia es la realidad infieri, es el movimiento, es el proceso de realización de lo real. El hombre se va creando en el devenir histórico. Pero por hombre no hay que entender la persona, el actor de la historia, como lo entendemos nosotros los cristianos, que trasciende la historia, ¿no? Hombre para él es el individuo desnudo, digámoslo así, en cuanto y en el acto de conexión con el todo social. Sobre el telón de fondo del contexto materialista, en la relación hombre-naturaleza, el hombre humaniza la naturaleza y la naturaleza naturaliza al hombre. Haciendo al mundo, el hombre se convierte en artesano de sí mismo, el hombre se hace. En un constante intercambio con la naturaleza se va creando el hombre. Esta conexión que Gramsci establece entre materia e historia le permite evitar todo materialismo fixista, todo materialismo craso. Materia es en cierto modo lo que existe, que se impone al hombre, sí, pero al mismo tiempo es el resultado de una praxis anterior y el punto de partida de una praxis nueva también. Es la naturaleza humanizada por el trabajo, transformada, organizada históricamente por las fuerzas productivas del hombre. Esto es, precisamente, la historia. Y así Gramsci puede obviar el término materialismo por estas connotaciones peyorativas que tiene para sustituirlo por otro más atractivo, historicismo, a saber, el hombre que toma conciencia de sí mismo y de su realidad. Como puede verse, en la concepción de Gramsci hay una cuota nada pequeña de voluntarismo. Gramsci no teme, digámoslo así, poner la voluntad en la historia para mover la historia. Contra aquellos que sostienen, aquellos marxistas, ¿no?, que sostienen el progreso mecánico e ineluctable de la historia, él dice que la voluntad del hombre tiene en ella un papel insustituible. Gramsci no teme identificar la intervención de la voluntad y de la acción humana con la historia, así como identifica la historia con la filosofía y la filosofía con la política. Esta amalgama está pensada para activar la conquista política del poder por parte del proletariado. La historia que se hace filosofía, la filosofía que se hace política, praxis. Por eso es filosofía de la praxis, que apunta a la transformación de la realidad, como viene ocurriendo en tantas revoluciones, tantas revueltas callejeras, o en movimientos autodenominados de liberación. La certeza de la meta que conduce el devenir histórico es lo que funda la seguridad de Gramsci. Su filosofía no puede estar equivocada, porque es la filosofía del proceso histórico en acto, y el marxismo es el único que tiene la clave de dicho proceso. Siendo la revolución comunista la óptima, poniendo en la cúpula el proletariado, ya no cabe esperar una revolución ulterior, ni que aparezca otra clase que pueda aspirar a la hegemonía. El triunfo del mansismo cerrará el proceso de la historia. La pregunta acerca de la posibilidad de un postcomunismo carece totalmente de sentido, como caece en el mismo Marx. Cuando en la expresión materialismo histórico, Gramsci destaca prevalentemente el adjetivo histórico más que el sustantivo, materialismo, es como vimos, para no caer en la ingenuidad filosófica de ese materialismo tonto, vulgar, que él denomina materialismo metafísico. Materialismo, dijimos, historicismo, y ahora el tercer y último punto de su filosofía, el inmanentismo. Según ya lo hemos destacado, el inmanentismo es para Gramsci el telón de fondo, o la base de todo el edificio marxista. Cuando Gramsci se refiere a la filosofía de la inmanencia, sabe bien que dicha filosofía es el producto de un largo proceso en la historia de la filosofía, que se inaugura de algún modo en Descartes, en el Cogito cartesiano, donde por primera vez se exalta el primado del conocer sobre el ser extramental, que se continúa en Kant y Hegel, los cuales tienden, bajo distintas fórmulas, a una identificación entre la realidad y la conciencia humana de la realidad. Marx no haría sino materializar dicho inmanentismo clásico, porque la tentación del inmanentista, afirma Gramsci, había sido el solipsismo, es decir, el hombre que se mete dentro de sí mismo. El subjetivismo exagerado, el atomismo individual, no resulta casual que el liberalismo político haya también nacido de este núcleo filosófico inmanentista, aunque bajo la figura del empirismo. Dentro de la corriente idealista, dice Gramsci, que fue Hegel quien trató de enmendar ese individualismo y subjetivismo estrechos, haciendo de toda la realidad la historia de las vicisitudes del espíritu. Marx finalmente tomará de Hegel esta cosmovisión, sustituyendo el espíritu por las relaciones dialécticas entre la naturaleza y el hombre. Inmanentismo, pues. Tiene a este respecto un texto verdaderamente incisivo, que no puedo dejar de citar, y con esto concluyo. El marxismo es, dice, Historicismo absoluto. La mundanización y terrestridad absoluta del pensamiento. Un humanismo absoluto en la historia. Este es el texto de Gramsci. La insistencia en el calificativo absoluto no es fortuita, sino plenamente pretendida. Al calificar así a cada uno de esos tres sustantivos, como están viendo en el esquema, historicismo, mundanización y, abajo, humanismo, lo que intenta es señalar el completo y definitivo rechazo de toda trascendencia. Historicismo absoluto significa que no se puede admitir nada eterno, nada extra histórico, nada supra histórico. Historicismo absoluto, pues, todo dentro de la historia. Gramsci absolutiza la historia, considerando que la afirmación de una realidad trascendente a la historia revela un pensamiento ingenuo, primitivo, acrítico. Mundanización y terrestridad absoluta, que es el segundo término, como pueden ver ustedes, que allí emplea, que se emplea, significa que no hay un más allá, sino que todo es aquende, todo es este mundo. Al punto que la afirmación de otro mundo o de una tierra nueva es una utopía, una evasión, y evasión peligrosa, ya que impide empeñarse en lo único que es real. Humanismo absoluto significa que hay que desechar cualquier concepción del hombre que no considere lo humano como supremo y terminal. Por tanto, repito, historicismo absoluto, mundanización y terrestridad absoluta, humanismo absoluto de la historia. La fórmula tan vigorosa de Gramsci podría reducirse, o resumirse, en un inmanentismo absoluto, con lo cual volvemos al tema de siempre, es decir, a su total y consciente rechazo de la trascendencia. Como puede observarse, entonces, estos tres términos tan claves para entender el pensamiento de Gramsci, historicismo, humanismo e immanentismo absolutos, son reductibles a una clara posición antitrascendente. Al definirse por la inmanencia, Gramsci piensa que ha evitado el peligro esterilizante de todo materialismo infantil y vulgar. Para él, la visión trascendente significaba la esclavitud, y la filosofía inmanente, la liberación. Una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política, ambas expresiones de la superestructura. Como ustedes saben, para Marx, las fuerzas y relaciones de la producción, es decir, la compleja organización de las condiciones materiales de la existencia, constituyen en la sociedad la base, la estructura que condiciona todo lo demás, la política, el derecho, la moral, la familia, la religión, etc. Lo primero es la estructura, lo demás la superestructura. Tal es la posición clásica de Marx. Así, en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte escribe, sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas particulares. La clase entera crea y plasma estos elementos sobre la base de las condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes. Es decir, hay una estructura básica, relaciones económicas que van creando tal religión, tal moral, tal estado, tal sociedad, tal tipo de familia. Toda esa superestructura es un invento, digamos, del hombre, no algo que brota de la naturaleza humana, sino es una creación del hombre desde las bases de la estructura. Para afirmar esto, Marx se basa en una intuición primaria que se expresa en el viejo refrán latino Primum vivere deinde filosofare. Primero vivir y después recién puedo filosofar. Ningún individuo, ninguna comunidad subsisten sin economía. Esta constatación tan común, tan obvia, tan evidente por sí misma, le facilita a Marx un salto, una extrapolación. Luego, dice, luego, todo lo demás depende de eso, de lo económico. La extrapolación es tan precaria, es tan poco evidente por sí misma, que su fuerza, toda su fuerza depende de que sea aceptada como un postulado, como un eslogan, digamos, al modo de un mito. Granchi, siguiendo inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura, sin embargo, y la entiende como Marx, como el conjunto de relaciones sociales dentro de las cuales los hombres nacen, se desarrollan y crecen, sin embargo, enseguida, se ve obligado a tomar cierta distancia del maestro para no caer en el peligro del economicismo. Es decir, de la posición que sostiene que entre infraestructura y superestructura existe una relación de causalidad necesaria. La experiencia le enseña a Granchi que no toda mutación en las relaciones económicas determina ineluctablemente un cambio político o ideológico. Bastaba mirar lo ocurrido en la Revolución Soviética. Sin haberse producido un cambio económico sustancial, en la sociedad se había efectuado la conquista del poder. Y así él, que era un atento observador de la historia, negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a esta última una importancia original, digamos, una importancia capital. Para mejor dejar en claro esta posición, introdujo un nuevo elemento al que aludí más arriba, y es la distinción entre sociedad civil y sociedad política, uno de los temas centrales en su pensamiento. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es el conjunto de los organismos denominados privados, dice, que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. La sociedad civil sería así el conjunto de organismos privados que detentan hegemonía doctrinal o intelectual sobre las clases subalternas, las clases inferiores, organismos, pues, hegemónicos. La sociedad civil es el campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, o mejor, las diversas cosmovisiones que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las elaboraciones más sofisticadas e intelectuales. Las organizaciones triunfantes en esa lucha ideológica de la sociedad, las que logran apoderarse de la dirección intelectual, es decir, de lo que se piensa, y de la dirección moral, es decir, lo que se valora, de la sociedad, forman parte de la superestructura y atraen hacia el grupo dirigente la adhesión de las clases subalternas. El grupo dirigente se adueña de la estructura ideológica, impone un mundo de ideas, creando y difundiendo, mediante los organismos que lo integran, una determinada concepción del mundo en el pueblo, en la sociedad. Tales organismos son la escuela, la iglesia, los llamados medios de comunicación social, etc. Entonces, resumiendo, la sociedad civil sería el conjunto de organismos que crean un modo de pensar en el pueblo, que tienen, por tanto, hegemonía intelectual sobre la sociedad, crean un sentido común, el sentir común de la gente. Eso sería la sociedad civil que, según Granchi, pertenece al ámbito de la superestructura. Y la sociedad política, ¿qué es? La sociedad política es el conjunto de organismos de la superestructura también que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil y penal, político y militar. Es sobre todo sociedad política el Estado que tiene por función la tutela del orden público y el respeto de las leyes. Tal sería, pues, la sociedad política, la sociedad dominante, digámoslo así. Distinguimos entonces entre hegemonía y dominio. La hegemonía es lo propio de la sociedad civil. El dominio, lo propio de la sociedad política que tiene las armas, la policía, los tribunales, todo lo que es coacción. La hegemonía y el dominio son los dos brazos que controlan una sociedad determinada. Escuchemos al mismo Granchi. Es posible, dice, fijar dos grandes planos superestructurales. El que puede llamarse de la sociedad civil, o sea, del conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, los cuales corresponden efectivamente a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Sociedad civil y sociedad política suelen ser normalmente solidarias. Un Estado que no cuenta con la adhesión de la sociedad civil difícilmente se puede mantener. El grupo dirigente lo sabe bien y por eso trata siempre de suscitar para el aparato jurídico, político y militar una adhesión de las bases, una adhesión ética de las bases a través de la sociedad civil. Las crisis sobrevienen cuando la sociedad civil se distancia de la sociedad política, cuando la sociedad civil rompe su concordia con la sociedad política, cuando la hegemonía y el dominio se enfrentan, cuando el ejército choca con las ideas que privan en la sociedad, es entonces cuando sobreviene el caos social. Los conceptos de sociedad civil y sociedad política son importantísimos para entender el pensamiento de Grange. Como puede verse, Grange modifica el concepto clásico marxista de superestructura. Para nuestro autor, superestructura es la interdependencia recíproca de la sociedad civil y de la sociedad política. En la esfera de la superestructura se mueven, pues, la organización religiosa, el ordenamiento jurídico, el Estado, las fuerzas armadas, las formas artísticas, las organizaciones científicas, la literatura, el folclore, las expresiones del sentido común, lo que se ve en el cine, lo que se lee en la prensa, etcétera. El orden intelectual y el orden moral, afirma Grange, es decir, las cosas que se han de saber y las cosas que se han de hacer, tal es el marco en que se mueve la sociedad civil. La sociedad política proporciona el arma para defender eso, pone la coacción, coacción frente a los grupos que resisten la docencia de la sociedad hegemónica. Grange está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia y que ésta se origina y desenvuelve en el ámbito de la superestructura. Por eso, la importancia que, a diferencia de Marx, atribuye a esta última no es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer la revolución marxista, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo una nueva hegemonía que transforme la sociedad. Luego vendrá la conquista del Estado, pero ésta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya. Por eso le preocupará, por sobre todo, las condiciones intelectuales de la revolución. De esto hablaremos ampliamente más adelante, pero ya podemos adelantar algo. Gramsci exaltó la función revolucionaria de la ideología. Ustedes saben que esta palabrita, ideología, es un vocablo que ha recibido miles de significados, lo que la hace bien difícil de definir o especificar. dentro del ámbito literario del marxismo para quedarnos en él, sufrió también diversos abatales. Marx le dio, casi sin excepción, un significado peyorativo. La ideología era para él una cosa despreciable, propia del burgués. En cambio, Lenin, Lenin la liberó, esta palabra, de ese sentido y usó la expresión ideología revolucionaria para designar al marxismo, a su propio marxismo. Gramsci también recurre a ella sin dificultad. Una ideología, escribe, es una concepción del mundo, una concepción del mundo, que se manifiesta en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida, individuales y colectivos. Esto es lo que hay que crear, una nueva ideología. La ideología predominante se da a sí misma una serie de medios para su difusión, para el ejercicio de su influjo. Es lo que llama Gramsci la estructura ideológica que busca mantener y desarrollar el frente teórico e ideológico. Esa estructura ideológica la fabrican la prensa, la religión organizada en iglesia, la escuela, las bibliotecas e incluso, dice, la arquitectura, aunque parezca extraño, porque la arquitectura incluye toda una docencia y razón tiene. No es lo mismo la arquitectura que hace, por ejemplo, uno que tiene una cosmovisión cristiana, en donde, por ejemplo, a la casa de Dios la hace más alta que a la casa de los hombres. A las casas de los hombres las hace humanas para una familia constituida por padre, madre, hijos, etc., que la ciudad que fabrica un marxista, una ciudad que está basada en otra cosmovisión, una ciudad inhumana, fría, chata. Eso es lo que hay que transformar, dice Gramsci, todo eso es lo que hay que transformar. Tal es el cambio que hay que operar si se quiere lograr efectivamente la transformación del modo de pensar de la gente. Esta es, a mi juicio, la originalidad de Gramsci en el campo del marxismo. Mediante el proyecto que presenta, la sociedad política será un día fagocitada por la sociedad civil, puesta bajo una nueva hegemonía, la hegemonía marxista, la verdadera. Habrá llegado la hora de la hegemonía del proletariado, de la dictadura del proletariado, con la consiguiente dirección intelectual y moral de la sociedad. Intelectual, recordémoslo, dice orden a las verdades, a las afirmaciones y moral a lo que se valora a los módulos de comportamiento. La cultura entera, pues, desde la filosofía de los intelectuales hasta la filosofía del huomo cualunque que camina por la calle, transpirará naturalmente la concepción materialista del mundo, la concepción inmanente y moderna del mundo. Entonces, el Estado, en cuanto hegemonía acorazada de coerción, hegemonía acorazada de coerchición, le dice Gramsci, fórmula espléndida, la hegemonía es propia de la sociedad civil, el Estado la acoraza, la blinda con la coerción, ya no tendrá el Estado razón de ser, habrá desaparecido. Estructura y superestructura quedarán perfectamente soldadas. Será la sociedad sin clases en que los intereses del cuerpo social se identifican, finalmente, con los intereses del proletariado. nos quedan por explicar algunos conceptos que se incluyen en el pensamiento de Gramsci. En la próxima conferencia hablaremos del valor que Gramsci concede al sentido común y la consideración del papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación de dicho sentido común. Hemos observado en la anterior conferencia con cuánta frecuencia recurre Gramsci a la expresión sentido común. No por cierto con el significado que le damos normalmente nosotros de aquel sentido que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios, metafísicamente íncitos en el hombre, sino como el modo común de pensar, el común sentir de la gente, que históricamente prevalece en la generalidad de los miembros de una sociedad determinada. Él lo describe a este sentido común más o menos así. El sentido común dice, o sea, la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto y no es sino una adquisición histórica también él, sólo que primitiva y elemental. Se lo llama instinto pedestremente, afirma, como si fuese algo que brotase del interior del hombre, cuando en realidad no se trata sino de algo histórico, algo creado y que varía con los tiempos. ¿Cómo aparece el sentido común? Se pregunta Grange. ¿Y por qué la gente piensa como piensa en Occidente, por ejemplo, en Italia? Sabemos que los contenidos del sentido común se expresan principalmente a través del lenguaje cotidiano. Vamos a ver cómo entonces, considerando el lenguaje, uno puede llegar a detectar quién es el que hace el sentido común. Y a este propósito Grange analiza algunos conceptos del idioma ruso que conoció bien ya que, como dije, estuvo varios años viviendo en Rusia. Pues bien, allí la palabra Dios y ricos son correlativas. Dios en ruso se dice bog y ricos se dice bogati. Claro, dice Grange y todo es claro. Dios y ricos son sinónimos, son semejantes, son parientes. Dios es el rico, Dios es la riqueza. Los ricos y Dios son términos aproximados, son realidades aproximadas. Como en latín, dice Grange, Dios se dice Deus y rico se dice Dives. Divites son los ricos, divicia, la riqueza. O sea, todas esas palabras aparentemente provienen de la misma raíz. de modo que el mundo occidental e incluso el mundo eslavo por influjo del cristianismo, a diferencia del asiático, la India, por ejemplo, une la concepción de Dios con la concepción de propiedad y de propietario. De modo que el concepto de propiedad, así como es el centro de gravedad y la raíz de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, también lo es de toda su estructura civil y mental. Aún el concepto teológico de Dios, anota Gramsci, está a menudo forjado según ese modelo. Dios es presentado como el propietario del mundo. Así en el credo se lo llama creador y señor, dominus, el que domina, el amo, el patrón, digamos así, del cielo y de la tierra. De este modo, el lenguaje va haciendo el sentido común. Pero el lenguaje no es algo que brote instintivamente del hombre, es un producto de los hombres, es enseñado por alguien, por una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo concreto de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía. Gramsci intenta, pues, una definición. El sentido común, dice en uno de sus escritos, es la filosofía de los no filósofos. Está bien en la expresión, la filosofía de los no filósofos. Es decir, prosigue, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común sería así la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una cosmovisión elaborada por un grupo escogido de mentes de la clase hegemónica. Elaborado, pues, por la iglesia, por la sociedad, por la universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico protegido coercitivamente por el poder dominante. Y por eso, dice Gramsci, no se puede decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común sino varios. O mejor, dicho sentido común no es algo que ha brotado espontáneamente del hombre, sino algo que ha ido evolucionando con la historia, algo que ha brotado de una conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica según la clase que ejerce la hegemonía, lo cual, dice Gramsci, permite detectar restos superpuestos de sucesivas concepciones del mundo, ideas supérstites que quedan de las viejas cosmovisiones ya superadas y que se mezclan con las ulteriores. Gramsci exalta, por cierto, la filosofía y la distingue del simple sentido común. La filosofía, escribe, es un orden intelectual, cosa que no pueden ser ni la religión ni el sentido común. La filosofía es la crítica y la superación de la religión y del sentido común. Como se ve, Gramsci considera la filosofía en otro nivel. Sin embargo, al tiempo que afirma que la filosofía está muy por encima del sentido común, no teme decir que el uomo qualunque, el hombre de la calle, es filósofo, claro que en un sentido genérico, en un sentido lato. Hay que destruir, escribe, el prejuicio muy difundido de que la filosofía sea algo muy difícil. Una filosofía existe siempre en el pueblo, porque todos los hombres son filósofos. ¿En razón de qué son filósofos? En virtud, precisamente, de este sentido común. Porque este sentido común implica toda una visión de la vida, una manera de reaccionar en la vida. El sentido común se muestra, entonces, como una concepción del mundo elemental, acrítica, no sistemática, pero que contiene ideas e ideas motoras. Gramsci subraya este aspecto. No solamente contiene ideas teóricas, sino ideas motoras, ideas que conducen a un obrar determinado, a un hacer la historia, a un transformar la historia. Y desde este punto de vista, el sentido común toca la realidad, la modifica. Lo que al sentido común le falta en intensidad crítica y en rigor metodológico lo tiene en extensión, ya que la gente de la calle dice, bueno, todo el mundo piensa así, en extensión. El sentido común puede ser, por tanto, considerado como la filosofía, la cultura de grandes estratos de la población de la mayoría de la sociedad. De la población de la mayoría de la sociedad. fue para Granchi un tema apasionante y a mí me parece que lo es de veras el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico. es decir, cómo llegó a crear y cómo logra mantener tal sentido común de dicha sociedad. Según él, la iglesia y la enseñanza son las dos mayores organizaciones culturales de cada país, aunque sólo fuera por el numeroso personal que ocupan. pero también hay que incluir entre estos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso determinadas profesiones que implican en su actividad especializada una fracción cultural nada desdeñable, por ejemplo, la de los médicos, los militares y los magistrados. De todas estas fuentes del sentido común, la religión es para Granchi la principal, la religión prevalente. Las diversas certezas del sentido común nacen esencialmente de la religión y en el occidente del cristianismo, ya que la religión si bien carece, según dice Granchi, de carácter demostrativo o probatorio, resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida. Es cierto que para Granchi la fe se mueve en un estadio pre-racional, infantil, propio de sociedades atrasadas, no adultas, partiendo de un presupuesto o prejuicio que viene del siglo XVIII, Granchi opina que todo progreso en el conocimiento racional equivale a una demostración de la vacuidad de la concepción trascendente del mundo, de la inanidad de la religión. Es decir, que todo progreso en el campo de las ciencias implica un retroceso en el de la fe. Muévese la fe en el ámbito del misterio. A medida que la ciencia adelanta, se va dejando menos margen al misterio. Pero, en el entretanto, mientras no se llegue a la revelación total del misterio por parte de la razón y de la ciencia, la religión tiene de hecho una enorme vigencia histórica sobre el pueblo. En las masas en cuanto tales, escribe Gramsci, la filosofía no puede vivirse sino como una fe. Imagínese, dice Gramsci, la posición intelectual de un hombre del pueblo. Ese hombre se ha formado opiniones, convicciones, criterios de discernimiento y normas de conducta. Viene ahora un propugnador de un punto de vista contrario al suyo y él sabe, en cuanto sea intelectualmente superior, argumentar sus razones mejor que él. Le pone en jaque, lógicamente, etc., dice Gramsci, pero basta eso para que el hombre del pueblo tenga que alterar sus convicciones. ¿En qué elemento se funda, pues, la filosofía del hombre de la calle, especialmente su filosofía en la forma que tiene para él importancia mayor en la forma de la norma de conducta? El elemento más importante es sin duda de carácter no racional de fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el grupo, especialmente en el grupo social al que pertenece, en la medida en que todo el grupo piensa difusamente como él. El hombre de pueblo piensa que tantos como son no pueden equivocarse así en conjunto como quiere hacérselo crear este intelectualoide que viene a visitarlo, el adversario que argumenta. El hombre de pueblo no sabe, no recuerda las razones de su sentido común, no recuerda las razones en concreto y no sabría repetirlas, pero sabe que existen. ¿Por qué? Las ha oído exponer y quedó convencido de ellas. Y acá señala Gramsci una observación de gran interés. La religión o determinada iglesia, dice, conserva su comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente, repitiendo incansablemente la misma doctrina a lo largo de los siglos. Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la iglesia católica para llegar a crear el sentido común de la gente lo debe en buena parte al hecho de haber repetido incansablemente la misma doctrina, las mismas razones de su apologética, luchando en todo instante con argumentos similares y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe al menos la apariencia de la dignidad del pensamiento. Otra de las causas a la que Gramsci atribuye el poder de las religiones sobre el todo del cristianismo es que, y esto resulta también pienso muy interesante, a diferencia de las filosofías modernas, idealistas, etcétera, que no lograron prender en el pueblo, aquellas supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Lo mismo que cree el intelectual santo Tomás es lo que cree la viejita analfabeta o el más humilde de los fieles, si bien en diversos niveles de penetración. La Iglesia se ha sabido unir en una misma confesión a estos dos extremos, digámoslo así. Citemos su texto. La fuerza de las religiones y especialmente de la Iglesia católica ha consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa y se fuerza porque los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen oficialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas. En cambio, agrega, una de las mayores debilidades de las filosofías inmanentistas en general consiste precisamente en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto entre los sencillos y los intelectuales. Por eso, como veremos más adelante, Granchi asignaba una enorme importancia a la capacidad destructiva de la herejía modernista de comienzos de este siglo que, de haber llegado a triunfar, hubiera acabado por crear dos iglesias, la Iglesia de los intelectuales racionalistas y la Iglesia del pueblo que iba por su lado y seguía con la fe de los padres, de sus padres. Para Granchi, esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una de las claves de la historia. Para Granchi, esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una de las claves de la extraña supervivencia y del influjo del catolicismo que él, por supuesto, no podía explicar desde un punto de vista sobrenatural que no tenía. Era un hecho, algo fáctico. ¿Por qué duró tanto tiempo la Iglesia? Para él no existe otra explicación que esta, la unidad monolítica doctrinal entre lo más alto y lo más bajo. aún cuando la Iglesia contiene en su seno una élite culta y una masa primitiva, se ha negado siempre a separarlas, cuidando de que los elementos fundamentales, a saber, la doctrina y la moral, o sea, lo que se cree y lo que se vive, sean los mismos para todos. La Iglesia nunca dejó de ser popular, llegando con su enseñanza a toda la población, sobre todo a través de la instrucción de los párrocos que en la práctica han hecho de cada parroquia una especie de comité religioso, si se nos permite la expresión. La Iglesia ha tenido eso todos los domingos, ha logrado reunir en Carabarrio una gran cantidad de fieles que oyen la misma doctrina y aprenden la misma moral. Esto sucede sobre todo en el campo, observa Grange. Los párrocos rurales son los principales responsables de la creación del sentido común tradicional que impera en Europa. El catecismo es la doctrina de los teólogos, pero desmenuzada para que todos la entiendan. Por eso Grange juzgaba que en Italia era la Iglesia la principal alimentadora de ese sentido común cristiano que como veremos será preciso erradicar, arrancar de cuajo para que pueda aprender el nuevo sentido común materialista y manentista. En última instancia, lo que explica la existencia y la piel dura de un sentido común concreto es el papel preponderante de los intelectuales, de los miembros de las clases hegemónicas que han obtenido el consenso de las clases dominadas amalgamándolas en una cosmovisión común. Las clases hegemónicas a través de las diversas instituciones educativas van creando una mentalidad uniformada en el pueblo, van detentando la dirección intelectual y moral de la sociedad civil, cosa mucho más importante que lo que puede lograr la mera coerción de los órganos de la sociedad política, cuáles son el ejército, la policía y los tribunales. El tema del sentido común nos ha introducido en la consideración del papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo de cómo la revolución de octubre no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir y cómo no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera peculiar importancia a la preparación humana de la revolución donde todavía no había acaecido mediante una previa reforma intelectual y moral, atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura que a la base económica de la estructura es cierto que de esto ya hay antecedentes en los padres del comunismo así Marx y Engels reconocían que el arte de crear con la palabra es un instrumento al servicio de la revolución Stalin por su parte que era más expeditivo en sus expresiones decía que las palabras son balas decía y los escritores son los ingenieros de las almas sin embargo en general la insistencia de los padres del comunismo recayó más bien en lo económico Gramsci en cambio va a insistir como dijimos más en lo cultural gracias a esta enfatización toma distancia de todo determinismo exagerado dejando la historia más abierta más fluida a la voluntad del hombre de ahí que no haga exclusiva la incidencia de la base económica y atribuye un papel tan relevante a la cultura la concepción del mundo la ideología y por tanto a sus principales agentes los intelectuales ello no significa que el marxismo haya renunciado a la violencia la violencia está postulada como un principio doctrinario al final del manifiesto y cabalmente asumida por Lenin cuando escribe que el terrorismo es una de las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate en un determinado estado de las fuerzas y en precisas condiciones pero lo que se consigue evidentemente que por el convencimiento es mucho más efectivo a la larga los métodos de Juliano el apóstata que trató de ganarse suavemente a los cristianos resultaron a este respecto infinitamente más aptos que los del cruel dioclesiano y su persecución sangrienta la experiencia histórica así nos lo muestra los dirigentes tradicionales supieron llegar a las masas más que a través de la violencia a través de la impregnación lenta paciente cultural e intelectual sabe bien Gramsci que fueron los intelectuales y no otros los inspiradores del grupo dirigente en orden a impregnar de evangelio la sociedad medieval y así los intelectuales lograron formar lo que Gramsci denomina un bloque histórico emplea esta fórmula para describir la situación en que se realiza la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad en el caso de la cristiandad la hegemonía de los teólogos sobre el pueblo evangelizado hay que ir tendiendo pues a la liquidación de ese bloque que supo hacer la iglesia en la edad media y a la instruación de un bloque nuevo el bloque ideológico marxista lo expresivo del término bloque bloque ideológico bloque histórico recibe reside en su intuitiva representación de algo macizo consolidado sin rendijas compacto pues bien la argamasa de ese bloque de ese edificio histórico no es otro que la ideología el bloque histórico es un bloque ideológico y solo en la medida en que lo sea orgánicamente la sociedad no conocerá crisis o en otras palabras habrá hegemonía serena y aceptada y como el bloque es ideológico los elementos soldadores son los individuos que trabajan con las ideas los intelectuales de ahí la importancia de esa elite intelectuales integrados en la clase dirigente a los que Grange llama intelectuales orgánicos ellos no solo son el arma de la lucha de clases son la misma lucha de clases en el interior de la inteligencia en el interior de la cultura la dialéctica se traslada a las cabezas la historia no es ya en primer lugar historia económica sino historia de las concepciones del mundo no se trata de pasar de un tipo de economía a otro de una economía capitalista a una economía marxista sino de una concepción a un trascendente o inadecuadamente inmanente de la vida a otra rigurosamente inmanentista la prevalencia del factor cultural en la concepción que Grange tiene del marxismo lo lleva a sustituir la lucha de clases que se mueve exclusivamente en el nivel económico por la lucha entre dos concepciones de la vida la trascendente y la inmanente una realidad semejante postula consecuentemente la iniciativa de los intelectuales para alcanzar la transformación socialista de la sociedad así como Grange nunca aceptó que las meras transformaciones económicas fuesen suficientes para operar de por sí un cambio social de manera semejante se opuso a la creencia de que serían las mismas masas populares las que desde abajo se rebelarían casi instintivamente contra el bloque ideológico vigente se requiere pues pensó Grange un esfuerzo desde lo alto un esfuerzo de inteligencia y un plan adecuado para la propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual Grange desconfiaba de la espontaneidad de las masas primero porque las masas no suelen incluir elementos suficientemente conscientes capaces de afianzar la conciencia de clase segundo y principalmente porque los movimientos espontáneos de rebelión pueden a la postre resultar contraproducentes favoreciendo a la clase dominante y justificando los golpes militares los golpes de estado Grange valora la espontaneidad de la base popular del sentido común pero solo en la medida en que es recogida interpretada y repropuesta por los intelectuales del partido las ideas y las opiniones dice no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo han tenido un centro de formación de irradiación de difusión de persuasión un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad es pues imposible que el conocimiento la cultura broten desde abajo desde las masas la autoconciencia crítica solo se explica histórica y políticamente por la aparición de una élite de intelectuales una humana una masa humana jamás se distingue jamás se hace independiente por sí misma sin organizarse al menos en sentido lato y no hay organización sin intelectuales o sea sin organizadores sin dirigentes es menester que el aspecto teórico de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica se abra camino en la sociedad el aspecto teórico del nexo teoría práctica debe precisarse concretamente en ese grupo de intelectuales se trata de dirigir toda la masa no según los viejos esquemas sino innovando y la innovación en sus primeros estadios al menos no puede ser algo proyectado por la masa provocado por la masa sino que debe pasar por la mediación de una élite en la cual la concepción implícita en la masa se haya hecho ya en alguna medida conciencia actual coherente y sistemática al tiempo que voluntad precisa y resuelta se trata pues de lograr una penetración cultural este es el primer y continuo momento no solo el primero sino también el continuo momento de la conquista revolucionaria de la sociedad civil sin dicha penetración el proletariado no podrá jamás tomar conciencia de su función histórica una revolución proletaria dice Gramsci no puede ser analfabeta más aún el alfabetismo cultural hace imposible la revolución y por eso Gramsci concedió una gran importancia a la ideología al trabajo lento pero eficaz de las ideas difundidas en la masa es cierto que a lo que se apunta es a la hegemonía del proletariado pero un intento hegemónico semejante ha de ser asumido por la revolución proletaria valorando la función de la ideología y de los intelectuales el proletariado comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí como clase superadora pero para lograrlo necesita que una concepción del mundo impregne la sociedad civil y la sociedad política y esto es tarea propia del intelectual que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común como el actual sentido común está impregnado en los valores tradicionales y es tan refractario a la concepción marxista se percibe la necesidad de que la como visión materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular una tarea de semejante envergadura no se improvisa ni tampoco saldrá espontáneamente de las masas sino que deberá ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas como dicen los marxistas es decir por los intelectuales sin ellos no será posible transformar la sociedad civil lo cual como ya se vio es el único modo de conquistar la sociedad política queda así clara la trascendencia de la figura del intelectual la receta de Granshi es clara conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo eso y no otra cosa es la revolución una revolución que como se advierte antes que nada es cultural parece realmente extraño escuchar de un marxista como Granshi que las clases populares no sean capaces por sí solas de desechar las ideas de las clases dominantes de donde la función primordialmente educadora de los intelectuales marxistas esta concepción pareciera encubrir un marcado tono paternalista y elitista para salir al paso de tal objeción Granshi recurre a una vieja idea de Marx el educador ha de ser educado el intelectual analiza interpreta y da forma a lo que ya existe en el elemento popular pero al hacerlo también él resulta convertido resulta educado así se realiza dice Granshi un intercambio entre los intelectuales que se popularizan y las masas populares que acceden a la concepción crítica del mundo la marxista ya hemos destacado hasta que punto Granshi desconfiaba de toda espontaneidad de las masas asimismo desconfía de toda teoría académica puramente contemplativa sin proyección social eso es lo que enrostra la cultura liberal la cultura moderna escribe que es idealista no consigue elaborar una cultura popular no consigue dar un contenido moral y científico a sus programas escolares los cuales quedan en esquemas abstractos y teóricos sigue siendo la cultura de una reducida aristocracia espiritual Granshi propicia una filosofía de la praxis precisamente la síntesis no es fácil por una parte sabe que la práctica sin teoría está ciega se desintegra en el atomismo y por otra al afirmar que corresponde a la elite intelectual elaborar una concepción del mundo y realizarla mediante su identificación con el proceso histórico en acto debe estar atento para no exaltar demasiado la teoría para no incidir en lo que para un marxista es la mayor aberración el primado del ser el primado de la verdad el reconocimiento de ese primado de esa verdad contemplada en la esencia metafísica de las cosas una verdad que explica la realidad y la trasciende ¿cómo compaginar esas dos constataciones? haciendo coincidir la teoría con la praxis del trabajo intelectual que pone en práctica esa misma teoría no se trata por tanto de formar intelectuales académicos ni siquiera intelectuales meramente reformistas que emparchen la anterior cultura sino auténticamente reformarios por eso Gramsci llamó a su interpretación del marxismo filosofía de la praxis esta fórmula muestra la teoría en orden de batalla filosofía de la praxis una teoría en combate lanza en ristre las ideas en acción en orden a acelerar el proceso de hegemonía del proletariado filósofo es aquel que tiene una concepción del mundo pero dicho filósofo solo será cabal cuando produzca una norma de vida una voluntad de transformación del mundo afirma Gramsci sobre la base de la undécima tesis de Marx sobre Feuerbach se puede decir que el valor histórico de una filosofía puede ser calculada por la eficacia práctica que esta filosofía ha conquistado en este sentido escribe el filósofo real es y no puede ser sino el político esto es el hombre activo que modifica el ambiente entendiendo por ambiente el conjunto de las relaciones en las que interviene cada individuo el filósofo de la praxis no será tal pues si se queda en lo meramente expositivo sino intenta la transformación del sentido común sino inculca en las masas este nuevo filosofar que acompaña y sistematiza la acción revolucionaria el filósofo se vuelca a la praxis para penetrar a las masas de inteligencia revolucionaria en esta labor educativa al partido comunista le compete un lugar irreemplazable para Grange dicho partido es la fuerza que hace viable el tránsito desde la visión arcaica de la vida orientada por un fin trascendente de la existencia histórica hacia una cosmovisión moderna imanentista y secular llamado a llevar a cabo dicha instauración el partido es para Grange el depositario de la verdad el forjador del sentir común de la nueva sociedad por eso ocupa en la conciencia el puesto de la divinidad como lo ha dicho Grange el partido deberá ejercer la hegemonía intelectual de manera semejante al modo como la iglesia lo ejerció en la era media todo acto deberá ser reputado útil o dañoso virtuoso o vicioso únicamente en la medida en que tenga como punto de referencia al moderno príncipe quien ocupa en las conciencias el lugar de la divinidad para que el partido comunista pueda realizar esta labor educativa requiere afirma Grange y como exigencia fundamental una estricta unidad ideológica de carácter monolítico el logro de una perfecta homogeneidad entre dirigentes y dirigidos entre jefes y masas el lenguaje de Grange adquiere aquí ribetes castrenses los jefes describe deben apoyarse inmediatamente en los cabos el elemento intermedio que articula el primero con el último elemento el de los soldados lenguaje militar jefes cabos soldados el último estamento el de los soldados es un elemento difuso dice de hombres comunes cuya participación está garantizada por la disciplina y por la fidelidad no por el espíritu creativo y altamente organizativo es evidente que sin estos soldados el partido nada podría sin embargo no habrá que confiarles funciones directivas pues si falta esta fuerza de cohesión en cierto modo jerárquica formada por los cabos y los capitanes la masa se diluiría volviéndose amorfa e impotente Grange mantiene así una precisa distinción entre élite comunista y masa comunista aunque la suavice diciendo que la élite recoge las instancias de las masas para teorizarlas idear la estrategia y dirigir las bases con la educación adecuada así como los partidos en el estado burgués expresan y organizan la defensa de los intereses de una o de varias clases sociales constituyendo esos diversos partidos en el fondo un solo partido ideológico en defensa y propagación de las ideas de las clases dirigentes así el partido revolucionario el partido comunista es esencialmente creador organizador y difusor de una nueva concepción del mundo la marxista en cuanto creador organizador y difusor de la nueva ideología el partido engendra la conciencia hegemónica del proletariado haciéndose así capaz de atraerse a las clases subalternas mediante la conquista de la estructura ideológica de la sociedad civil ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina ello se advierte también cuando se trata de la estrategia que hay que seguir y en este campo vamos a entrar ahora hasta el final para Marx era posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia de donde deducía que la historia era una verdadera ciencia Gramsci en cambio precisa que no es posible prever abstractamente el porvenir de la sociedad se puede prevenir científicamente solo la lucha no los momentos concretos de ella que no pueden ser sino el resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento fuerzas no siempre previsibles reflexionando Gramsci todavía joven sobre lo que había ocurrido en Rusia a saber la toma violenta del poder político su primer designio se inspiró en algo semejante organizar consejos de fábrica que fuesen como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado las células básicas de la revolución grupos pequeños de choque en cada fábrica y luego hacer al modo de Mussolini una marcha sobre Roma pero al fracasar dicha experiencia entendió que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia cuáles eran las diferencias entre la situación de Rusia y de Italia la diversidad principal radicaba en el estado de la sociedad civil completamente dominada durante la época zarista por la sociedad política muy diversa es la situación en occidente en oriente escribe Gramsci el estado lo era todo la sociedad civil era primitiva y gelatinosa en occidente entre el estado y la sociedad civil hay una adecuada relación y cuando tiembla el estado se descubre enseguida una robusta estructura de la sociedad civil el estado es solo una trinchera adelantada detrás de la cual hay una robusta cadena de fortalezas y cazamatas por eso si para Lenin todavía fiel a la concepción marxista de la sociedad civil el primer objetivo era la conquista del estado la toma del poder para Gramsci al contrario lo es la conquista de la sociedad civil entendida en un sentido ideal y cultural Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del estado para finalizar con la transformación de la sociedad Gramsci invierte los términos se debe comenzar por la sociedad para culminar con la toma del poder político del estado antes de cambiar las cabezas cambiar lo que hay dentro de las cabezas según la estrategia de Gramsci lo que corresponde es una agresión molecular como él dice a la sociedad civil según ya vimos la sociedad es para él un complejo sistema de relaciones culturales un ámbito donde la batalla se libra en el campo de las ideas religiosas políticas científicas artísticas pues bien dice todas esas son fortalezas las fortalezas que es preciso ir conquistando poco a poco las casamatas que hay que ocupar como ven les gusta mucho el lenguaje castrense fortalezas casamatas trincheras tal es la perspectiva cotidiana inmediata de una eficaz revolución proletaria la revolución marxista es de por sí universal por supuesto proletarios del mundo uníos la revolución es de por sí total pero su preparación ha de ser minuciosa sectorializada por eso será menester prosigue Gramsci estudiar cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posiciones porque en este caso no es cuestión de una guerra de movimientos de una guerra al aire libre de una batalla campal se trata de una guerra de trincheras de posiciones entre el estado y las masas hay un montón de trincheras no se trata de tomar el palacio de invierno o sea la sede de los ares sino las casamatas de la cultura que separan el estado del pueblo coincidía en esto con el último Lenin quien decía hay que sustituir el asalto por el asedio así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx ni a los medios de poder político como Lenin sino a los medios de comunicación y educación considerándolos como el objetivo primordial para la conquista del poder para ello es vital el control de los medios de comunicación de ideas universidades colegios prensa radio etc lo que hay que destacar es lo esencial la conquista de la hegemonía es más importante que la toma del poder político un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista la ideología socialista la toma del poder político será como recoger una fruta madura trátase como se ve de una estrategia sin tiempo que algunos desorientará por alianzas totalmente insospechadas que podrá entablar un marxismo que trabaja en una guerra de trincheras las alianzas podrán cambiar hoy con la democracia mañana con la derecha con el que sea pero los objetivos son invariables suplir los valores sobre los que se asienta la sociedad esta estrategia está impregnada por cierto de rasgos maquiavélicos al decir esto no es que lo esté criticando Granchi él mismo levanta la bandera de Maquiavelo no es en vano para Granchi el moderno príncipe el partido comunista quien no deberá desdeñar sin más los sabios consejos del viejo Maquiavelo en qué sentido el partido es el nuevo príncipe antes que nada por su extremo realismo que lo conducirá a saber aprovechar todas las ocasiones para alcanzar los objetivos que se propone el moderno príncipe dice Granchi está caracterizado por la máxima decisión energía resolución y es dependiente de la creencia fanática en las virtudes taumatúrgicas de sus ideas el príncipe de Maquiavelo se movía claro en un ámbito restringido de la historia renacentista entre intrigas de palacio en un pequeño mundo disputado por varias decenas de Condotieri el partido como moderno príncipe es el agente de la historia total de la sustitución de una hegemonía por otra no habrá de ser un príncipe dogmático sino flexible astuto que jamás olvide hacer un cuidadoso cálculo sumas y restas de los intereses e ideas en juego para luego saber aprovechar las debilidades ajenas y preparar las traiciones de clase de que hablaremos enseguida acabamos de ver como el error de Lenin al menos para Granchi fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales pero esa sociedad era gelatinosa dice Granchi lo hemos escuchado y eso puede explicar un poco lo de Lenin no es así la sociedad occidental asentada sobre una cosmovisión bastante definida Granchi juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral habrá que meter pie en el Estado en los medios de expresión de la opinión pública en las universidades en los colegios en las parroquias como la larga marcha de Mao pero no a través de las montañas sino a través de las instituciones la revolución habrá de ser preparada con tiempo paciencia y cálculo de alquimista desmontando pieza por pieza la sociedad civil infiltrándose en sus mecanismos cambiando la mentalidad de la mayoría no bastan pues los cambios económicos como no es suficiente la toma del poder estatal todo ello sería insuficiente y precario ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía reconquistaría pronto el poder político con la excusa de salvar el orden conculcado quizás a través de un caudillo al estilo de César Napoleón o Mussolini a toda costa es preciso evitar el caos dice Granchi porque en el caos perdemos todos el caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión la implantación de la nueva hegemonía implicará dos momentos ante todo el momento crítico consistente en corroer y destruir la cosmovisión preexistente es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad el segundo momento es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión de modo que impregne las nuevas mentes de la sociedad conseguida esta finalidad se habrá alcanzado la hegemonía 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 momentos de la estrategia granchiana, destruir primero para luego edificar. Veamos ante todo el momento destructivo. Acertadamente señala Granchi cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la revolución francesa. El periodo cultural anterior a la revolución llamado de la ilustración no fue, dice Granchi, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, de superficiales inteligencias académicas y enciclopédicas que se reunían en salones aristocráticos para discurrir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido en torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Fue una revolución magnífica, dice Granchi, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. Y así dice Acaeció que en Italia, en Francia y Alemania se discutían las mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios. Cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo. Era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que encontraban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y simultáneamente. De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron, llegaron a los lugares conquistados, encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y las instituciones para la revolución. Más tarde, dice Gramsci, una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por la revolución francesa, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de esa revolución, primero tendrá que desmontar, hacer la tarea del desmontaje, tendrá que hacer ese trabajo volteriano del panfleto, de la comedia, de la burla del antiguo Estado. No siempre será fácil, pero habrá que hacerlo. Habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando desde adentro. En este trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar ante todo es obviamente a la clase dirigente, a la clase que es hegemónica y dominante, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser sólo dominante. Es decir, que no tenga ya el control sereno de las ideas, sino que se vaya haciendo solamente dominante, de pura coerción, exclusivamente policial o judicial. En Occidente la clase dirigente se hegemónica, observa a Gramsci, gracias a esa ligazón estrecha interdependiente entre sociedad política y sociedad civil. Lo que tiene que hacer la revolución es desmontar la hegemonía reinante en la sociedad civil, tratar de que la clase dirigente pierda el consenso. Para ello, dice, hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica concluye, debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen, debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Entonces, muy importante en el pensamiento de Gramsci, pues, el desprestigio de la clase que tiene la hegemonía sobre la sociedad, la burla, la duda, el escepticismo. Tal sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción, de desmontaje, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores, etc. El resquebrajamiento del mundo burgués era para Gramsci uno de los signos que le daban más esperanzas de triunfo. Una sociedad se desintegra, un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. Este quebranto es en gran parte la obra de los intelectuales que empiezan a traicionar. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual cuando se conquista a un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión. Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política, influyen decisivamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos. El bloque comienza a resquebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona a los representantes de la hegemonía reinante. Es este un aspecto muy importante en la estrategia granchiana, lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y algo más, lograr que los que se opongan o intenten oponerse al orden nuevo, al orden marxista, los que denuncien su estrategia sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratase de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Tal fue uno de los métodos que en la línea de Granchi serían predileccionados por el comunismo italiano, el de marcar a fuego al adversario. Para el comunismo que daba prioridad a la estructura económica, el enemigo al que había que exterminar era el burgués, el capitalista. En el marxismo de la supremacía de la estructura ideológica, el enemigo pasó a ser el fallista. Lo que se hizo en Italia de posguerra fue convertir al fallismo en una especie de categoría eterna, en el mal sustancial, es decir, de la interpretación histórica del fallismo se pasó a la interpretación demonológica. Se creó, pues, el mito del fallismo en el que se situaba a un adversario mortal que a veces nada tenía que ver con el fallismo histórico. Es el filósofo italiano Augusto del Noche quien mejor ha estudiado esta táctica. A través de la transfiguración mítica, explica, el concepto de fallismo se amplió lo más posible, de forma que cualquiera podía ser acusado de fallista. Y el juez no era otro que el Partido Comunista, el que juzgaba en última instancia qué persona y qué cosas debían ser consideradas fallistas. Y así, a toda forma de autoridad y de represión, se le interpretó como expresión de fallismo, de espíritu represivo y autoritario. Se identificó fallismo con represión, pero luego se entendió la represión de forma que englobase todos los valores afirmados por la tradición, incluidos los diez mandamientos. Y así se realizó la caza al fallista con la ayuda de todos los medios de comunicación. Gracias al dominio cultural, hoy ya no se hacen necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo. Ya no será necesario emplear el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, de la nueva hegemonía. Bastará su marginación moral. Como bien dice Del Noche, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica. Será preciso dirigirse también a las masas. Aunque Gramsci sea algo elitista, como hemos podido observar, sin embargo no olvida a las masas. Los intelectuales del proletariado, como él dice, y el partido como intelectual colectivo, deberán tener muy en cuenta todo lo que haya de positivo en el modo de pensar del pueblo, el núcleo sano del sentido común. Y a partir de allí difundir la concepción materialista de la vida. Ya hemos visto como Gramsci, más inteligente que muchos materialistas, sabía perfectamente que en el cristianismo se valora no poco la materia, según se advierte, por ejemplo, en el campo de los sacramentos, como explicamos. Habrá, pues, que partir de ese materialismo enseñado por la Iglesia a los cristianos para materializar el sentido de su vida, para inmanentizar el sentido de su vida, ilustrando todo con el materialismo, incluidas las acciones más banales, las consideraciones más elementales de la gente sencilla. Gramsci no desleña el potencial transformador que pueden representar las clases populares. Si se logra introducir en el modo de vida del pueblo y en sus intereses inmediatos la concepción marxista del mundo, se estará resquebrajando eficazmente la actual sociedad civil. Hasta acá la tarea del desmontaje, en la cual Gramsci se ha esplayado más ampliamente porque estando en la cárcel de Mussolini más podía planear este tema del desmontaje que del ulterior montaje. Sin embargo, algo dice del montaje ulterior. El socavamiento de las instituciones que ha patrocinado, esas instituciones que integran la sociedad civil, prepara un vaciamiento de ideas también. Pero cuidado, dice Gramsci, cuidado con dejar a la sociedad sin ideas. No vaya a ser que aparezca un dictador. Inmediatamente el vacío habrá de ser llenado por los hombres de la nueva fe, de la fe en la mística de la revolución. Como escribe un comentarista de nuestro autor, mientras por todas partes los marxistas critican el confesionalismo, ellos preparan una especie de confesionalismo ateo, primero elevando al rango de cosa sagrada el advenimiento de una democracia de la que ellos serían los inspiradores populares, en definitiva una reedición del viejo Vox Populi Vox Dei con una fe dejada en la ambigüedad para atraer a los que por diversas razones profesan ya una fe ambigua. Gramsci recuerda a este propósito aquel viejo método de la Iglesia, método que tanto admira a saber su persistencia en predicar constantemente lo mismo, sin moverse un ápice de la doctrina, repitiendo imperturbablemente su apologética, luchando siempre y en todo momento con argumentos semejantes y manteniendo en pie una jerarquía de intelectuales. Los marxistas, dice Gramsci, tenemos mucho que aprender de semejante método, no cansarnos nunca, de recurrir a los mismos argumentos, si bien podemos variar literariamente su forma. La repetición, la repetición es el medio más didáctico para influir sobre la mentalidad popular y ello se puede realizar sobre todo a través de los medios de comunicación. Uno de los modos más eficaces para lograr este fin es el de irse adueñando lenta y progresivamente de los órganos de la cultura, escuelas, universidades, prensa, etcétera, para desde allí difundir incansablemente, repetitivamente, la nueva cosmovisión hasta que ésta se haga piel en el pueblo, se convierta en el modo de pensar común y natural de las masas. Para ello también la conveniencia de crear un nuevo folclore. Gramsci asignaba gran importancia al folclore en orden a crear un nuevo modo de pensar en las masas. Una actividad de esta clase, dice, realizada en profundidad correspondería en el plano intelectual a lo que ha sido la reforma en los países protestantes. Porque como ustedes saben, Lutero también propagó, más que Lutero, sus seguidores propagaron el protestantismo en base a cantos que la gente aprendía y así les iban enseñando las doctrinas luteranas protestantes. Gramsci dice que a imitación de la reforma, a imitación de los luteranos, debemos nosotros, los marxistas también a través del folclore, inducir este nuevo modo de pensar. De modo que la gente repite y repite y repita siempre de nuevo las mismas ideas inmanentistas, antitradicionalistas, de modo que se acaben por hacerse piel en el pueblo. Dentro de la estrategia de Gramsci, ocupa un lugar muy importante el tema del cristianismo. Es curioso observar cómo si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo no pierden ocasión de referirse a él, e incluso lo consideran el peor enemigo. Gramsci, escribe del Nocci, es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión de Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso, ni tentación siquiera. El enemigo es la religión que él conoció en Italia, la religión católica. Veía en la religión católica el obstáculo supremo a la secularización total y absoluta que era para él la esencia misma de la revolución. Tal es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas. De ahí que dentro de sus grandes lineamientos tácticos indique una estrategia especial para tener en cuenta en la lucha antirreligiosa. No es que Gramsci ignore las realizaciones a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, sus tareas universitarias, etc. Gramsci está lejos de esa actitud ciega, del marxista fanático, del materialista idólatra que voluntariamente se ostina en desconocer todo eso, incapacitándose así para trabajar con verdadera eficacia en la erradicación de la religión. El cristianismo, guste o no guste, es una realidad histórica, afirma Gramsci. No se trata de negarlo porque es bien real. No se trata de ridiculizarlo porque no tiene en sí nada de ridículo. Al contrario, ha representado un exitoso esfuerzo histórico. Se trata de hacer entender que todo aquello por lo que han luchado y en lo que han creído los cristianos no es más que una versión utópica e ilusoria de necesidades, intereses y aspiraciones reales. El marxismo recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones mantendrá, por así decirlo, esas necesidades, intereses y aspiraciones, pero haciéndoles sufrir una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. ¿Buscan ustedes un paraíso? les dirá el marxista a los cristianos. Lo tendrán, nosotros se lo daremos, pero no allá, en el más allá, se lo daremos en la tierra. El paraíso sí, pero no en la tierra. Conservará incluso el lenguaje teológico, pero dándole un nuevo contenido, un contenido inmanentista. Es lo que patrocinaba Bloch cuando decía, al proceso de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma, le restaba un último y decisivo paso. Intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso, mundalizarlas, engarzándolas en el mero devenir histórico sin su significado sobrenatural originario. Como bien dice del Noche, todos los conceptos teológicos retornan en el pensamiento revolucionario, pero completamente transformados. Es este un aspecto satánico, digamos, de la estrategia granchiana, un aspecto sustancial para entender su táctica en la lucha antireligiosa. Para Granchi la religión es la utopía más gigantesca que haya aparecido en la tierra, el más grandioso intento por conciliar en forma mitológica contradicciones reales de la vida histórica. La religión se manifiesta como apreciando al hombre, buscando su bien, pero en la perspectiva de otro mundo, en la esfera de lo utópico. Se trata de recuperar esa importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándola a una vacua trascendencia, sino a la misma historia del hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, a través de la cual el hombre se crea a sí mismo. Labor, por tanto, intelectual y práctica a la vez. Refutar teóricamente el cristianismo, desmontando las piezas principales de su sistema y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles, terrenales, que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción inmanente que es la única real. No se trata, por tanto, de dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo. Se trata de ir sustituyendo paulatinamente la concepción trascendente que han aprendido por una concepción inmanente en que filosofía, política y sentido común se identifiquen. Es el secularismo alcanzando su punto extremo al secularizar incluso la misma religión. La afirmación de que el partido es el nuevo príncipe que ocupa en las conciencias el puesto de la divinidad, da a entender cómo el marxismo es literalmente una religión secularizada. El comunismo es para Granchi el equivalente moderno de la iglesia católica, un equivalente diametralmente opuesto en sus principios, dado que la única realidad sobre la que no sólo se puede, sino que se debe hablar, es la realidad del aquí abajo. Es indudable que para Granchi la nueva sociedad no sería posible sin la nueva fe revolucionaria. El marxismo debe sustituir totalmente al cristianismo, así como el cristianismo sustituyó en su momento totalmente al paganismo. También en el ámbito de la lucha antirreligiosa, Guch juzga Granchi que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje. Si nos referimos al primero de esos momentos, no podemos dejar de advertir las grandes esperanzas que cifró en la desintegración del bloque eclesiástico, en el resquebrajamiento de la iglesia, siguiendo con creciente interés los problemas concretos que experimentaba la iglesia por aquellos años. Particularmente interesado se sintió por el fenómeno del modernismo, que fue una herejía de comienzos de este siglo, condenada por San Pío X, y que tuvo enorme difusión en el interior mismo de la iglesia, a tal punto que en las publicaciones católicas, en las parroquias, en los seminarios, etc., abundaban los nombres de periodistas, profesores y hasta obispos modernistas. En orden a curar tan grave enfermedad, San Pío X se vio obligado a realizar una cirugía dolorosa en el cuerpo lacerado de la iglesia. Pues bien, Granchi se interesó muchísimo en este asunto. Veía certeramente en el modernismo un peligro mortal para la iglesia, el peligro de la aparición de un cristianismo de gabinete, de intelectuales de élite con los que el pueblo no se identificaría, pero que tendría la virtud de ir demoliendo el aparato institucional de la iglesia. Según ya lo hemos señalado, la jerarquía católica consideraba igualmente fieles al teólogo ilustrado y a la mujer humilde, pero que llena de fe va a rezar ante una imagen de la Virgen. El modernismo, en su intento por racionalizar la fe, acabaría por crear una grave escisión entre el clero y las bases, dejando a estas mucho más permeables al adoctrinamiento por parte de otros intelectuales, los marxistas. Consideraba Granchi que la expresión política del modernismo religioso era el partido demócrata cristiano que en esas décadas hacía su aparición en Italia. Era para él la mentalidad moderna que penetraba en la iglesia. Mientras que antes los intentos de revitalización del catolicismo impulsaban a la creación de nuevas órdenes religiosas, el último conato, que es para Granchi el modernismo, condujo a un partido político. Lo dice expresamente Granchi, dice el modernismo no ha creado órdenes religiosas, sino un partido político, la democracia cristiana. Era para él la mentalidad moderna que penetraba en la iglesia, intentando una suerte de encarnación en el mundo y una competencia mundana con las ideas revolucionarias. La aceptación de la democracia bajo su forma de soberanía popular era señal de que el catolicismo cedía por fin ante la modernidad, la inmanencia, la secularización. Citemos algunas líneas del texto de Granchi, escrito al día siguiente de la fundación del nuevo partido. El catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia, pero cómo se ha modificado, cómo se ha reformado. El espíritu se ha hecho carne, y carne corruptible, como las formas humanas. El catolicismo, que se encarnaba antes en una encerrada y rígidamente estrecha jerarquía que irradiaba desde las alturas, llega a ser la muchedumbre misma. Se convierte en emanación de la muchedumbre. El catolicismo comienza de esta forma a competir con el socialismo y será vencido por el socialismo, será definitivamente expulsado de la historia por el socialismo. El catolicismo democrático hace lo que el socialismo no podría hacer, amalgama, ordena, vivifica y se suicida. Querrán actuar por sí mismos, y desarrollarán ellos mismos sus propias fuerzas, y no querrán ya intermediarios, no desearán ya pastores con autoridad, sino que aprenderán a moverse por su propio impulso. Se convertirán en hombres, en el sentido moderno de la palabra, hombres que extraen de la propia conciencia los principios de su acción, hombres que rompen los ídolos que decapitan a Dios. Terrible texto de Grange. Tal el proceso del modernismo para él, teológico y político, cuya esencia pareció comprender con tanta sagacidad. Para él, la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, como son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente los de la imanencia y la modernidad. En ese caso el proceso va tomando buen cariz. Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo bien analizado por Grange de los intelectuales traidores. Son aquellos que al decir de nuestro autor están a punto de entrar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo. A tales sacerdotes no les hacen demasiada mella ya los argumentos intelectuales de su fe antigua. Ahora mira lo tradicional con recelo, toman distancia de la tradición y si bien no se abrazan aún plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Las combinaciones cristiano-marxistas, las asociaciones de cristianos para el socialismo, etc., que vendrían después, tienen un espléndido retrato en estos análisis de Grange. Los clérigos marxistas son precisamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Todo el intento del eurocomunismo, en buena parte producto del pensamiento estratégico de Grange, se encaminó a lograr este acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la iglesia, heredera de aquel modernismo que Grange también conociera. La conjunción pretendida era esta, que el clérigo, más o menos filocomunista, hablase genéricamente de liberación, a la vez que el líder comunista predicase la revolución con un lenguaje poco menos que sagrado. Para ello era importante que se multiplicasen las homilías políticas, que los sacerdotes se volcasen desmesuradamente a las cuestiones temporales, que el lugar y el tiempo dedicados antes a lo sagrado fuese ahora destinado a los temas temporales y sociales, aunque fuese bajo el rótulo de evangelización de la justicia. Tras fomentarse la fagocitación de lo religioso por lo social-político, se trataba de aprovechar los vínculos existentes para que tales sacerdotes llegasen cada semana, con ese mensaje renovado, a grandes estratos de la población. La actual estrategia comunista de filiación claramente grangeana sigue por este camino intentando una suerte de cristianismo marxista o de marxismo cristiano. Rafael Gómez Pérez, en un meduloso libro sobre Grange, ha desarrollado ampliamente este tema, considerando sobre todo el caso reciente de España e Italia. Resumamos aquí sus observaciones. En España, ante todo, Dolores Ibarruri, la pasionaria, y Santiago Carrillo, que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia antirreligiosa, aprendieron el nuevo vocabulario. Los líderes comunistas españoles esterraron de sus palabras el anticlericalismo trasnochado, y en una sociedad donde empezaban a advertirse síntomas de descristianización práctica, utilizaron un lenguaje formalmente sagrado. Así, por ejemplo, Carrillo llegó a decir, la fe en un ideal es lo que puede mover las montañas, y la conjunción de nuestra fe marxista en la justicia de nuestros ideales, con la fe de los cristianos, aplicada a la transformación y al progreso social, puede hacer milagros. En el mismo periódico donde apareció la anterior declaración, se lee una información dada por Carrillo donde se dice que el Partido Comunista Español es el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después, con la secularización de dicho sacerdote indigno, pero granchianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. En Italia, la política del Partido Comunista local fue muy semejante, y mucho más inteligente que la de su partido hermano de Italia, el Partido Socialista Italiano. Los socialistas italianos buscaron su originalidad en la exasperación de uno de los dos elementos de su espíritu, el anticlericalismo, y pusieron como problema número uno la cuestión del divorcio, en favor del cual lanzaron una campaña nacional propiciando un referéndum. El Partido Comunista hizo lo imposible por impedir dicho referéndum, sobreestimando quizás el nivel de religiosidad del país y la audiencia que el clero y la jerarquía tenían presuntamente en Italia. Sin embargo, en 1974 se hizo efectivamente el referéndum. Apenas se conocieron sus resultados, sólo el 30% se manifestó contra el divorcio, el Partido Comunista acomodó a los tantos, acelerando su estrategia granchiana. Con unas masas católicas de tal manera desvinculadas de la doctrina oficial, ya era posible plantear más abiertamente la cuestión de la hegemonía de la mentalidad marxista. El partido hizo el cálculo. Si bien una gran parte del electorado democristiano seguía siendo antimarxista en política general, buscaba cierta tranquilidad pública y era proclive, pues, al compromiso. Por otro lado, el Partido Socialista se había mostrado hábil en destruir, con lo cual hacía el juego a comunismo, pero ostentosamente inepto para aumentar su caudal electoral. Entonces, en 1975, el Partido Comunista incluyó por primera vez como candidatos en sus listas a algunas personas que procedían del catolicismo oficial, antiguos dirigentes de la acción católica, veteranos directores de prensa católica, etc. Lo interesante en este fenómeno no es tanto la maniobra electoral, cuanto la aplicación casi puntual de los consejos de la estrategia granchiana. Una serie de intelectuales tradicionales, antes unidos umbilicalmente a la antigua cosmovisión, aparecían ahora flanqueando al partido, aunque sin formar estrictamente parte de él. No se presentaban como comunistas, no, sino como católicos, con lo cual quedaba demostrado que el partido era capaz de dar cause a las aspiraciones e intereses de la población católica. Ante este hecho clamoroso, la jerarquía recordó que el marxismo es incompatible con el cristianismo, pero con muy poco éxito. La Iglesia apareció en actitud de defensa, frente a una clara posición ofensiva del marxismo. Un grupo de intelectuales no comunistas, para que apareciera mejor su, entre comillas, imparcialidad, denunció la injerencia de la jerarquía en cuestiones políticas. En esta guerra de posiciones, según la terminología granchiana, el moderno príncipe había atacado primero, superando de lejos al enemigo, obligándolo a una maniobra de casi retirada. El partido había visto que los tiempos estaban maduros para este tipo de estrategia. Los intelectuales católicos que flanqueaban al partido eran, por cierto, una minoría nada representativa, pero sí sintomática de una confusión bastante generalizada en las filas católicas. Y así, las elecciones en la capital de Italia entregaron el poder a un intendente comunista, algo que Granchi jamás hubiera soñado. Había que demostrar que ese hecho no suponía para nada el comienzo de una persecución religiosa, y que los católicos de Roma tendían todas las garantías necesarias para un pacífico ejercicio de su fe. El partido comunista no se presentaba como una banda de jacobinos dispuestos a incendiar iglesias, sino como un partido honorable, uno de cuyos hombres gobernaba Roma y alternaba cordialmente con las autoridades eclesiásticas locales. Ganados así, una parte de los intelectuales tradicionales de la burguesía, aunque sea una parte, se trataba ahora de tender un puente hacia las masas católicas, según la estricta teoría granchiana, obligando al partido que representaba a los cristianos, la democracia cristiana, a llegar a un acuerdo, a un compromiso, se lo llamó el compromiso histórico, que permitiría un consentimiento generalizado y con él la gobernabilidad del país. Así, Granchi fue utilizado para la nueva estrategia del compromiso histórico. Se trata de llegar a que cristianos, no marxistas y marxistas, trabajen juntos, escribiría por aquel tiempo un comentador de Granchi. Cristianos y marxistas deben luchar codo a codo para conquistar el futuro y lo deben hacer porque son las fuerzas del futuro. ¿Pero se dará este futuro si no se empieza aquí ahora? Según Del Noche, la democracia cristiana italiana tiene que confesar un gravísimo error, el de no haber sabido reconocer y definir, después de tantos años, cuál es su adversario real. No es necesario recurrir a la autoridad de ningún gran teórico de ciencias políticas, dice Del Noche, para saber que lo determinante de un partido político no es tanto su plataforma necesariamente abstracta, sino la definición concreta del adversario. Pues bien, la democracia cristiana italiana pensó que tenía frente a sí un partido comunista de tipo leninista, cuando en realidad se trataba de un partido comunista de tipo granchiano. En América Latina el método ha sido semejante al seguido en Italia y en España. Los clérigos tercermundistas o liberacionistas prestaron un gran servicio a la causa del marxismo. El caso de Nicaragua es quizás el más sintomático. En 1981 el padre de Escoto, canciller, viajó a la Unión Soviética. Al llegar a Leningrado declaró, estar en Leningrado es como haber hecho una peregrinación. Es como haber llegado a una tierra sagrada. Esta ciudad es la cuna de la revolución soviética. Entonces uno se emociona, como yo ahora. Ernesto Cardenal, ministro también del gobierno sandinista y sacerdote, afirmó en España en 1978, el Evangelio me hizo marxista. El marxismo es la única solución para el mundo. La revolución es inevitable. La historia va hacia adelante y el Espíritu de Dios es el espíritu de la liberación de la revolución. Y a continuación mantuvo el siguiente diálogo con un periodista de Sábado Gráfico. Periodista, ¿no cree usted, padre, que para un sacerdote es un poco arriesgado asegurar que la solución del mundo es la revolución? Padre Cardenal, la solución es el marxismo, es la única vía posible de liberación. Fuera de él no ve otro camino de hacer efectivas las promesas periodistas. ¿Cuál piensa usted que es el futuro de la religión? Cardenal, la humanidad va madurando y la religión por gravedad irá desapareciendo hasta hacerlo completamente. Periodista, ¿para usted, Cristo qué era? Cardenal, fue un revolucionario y por eso fue aniquilado. Sus palabras hay que volverlas a traducir y darles un verdadero contenido revolucionario. Humberto Belli, ex sandinista, editor del diario La Prensa entre 1977 y 81, autor de Nicaragua, Cristianos bajo el fuego, nombrado por la Santa Sede Consultor del Secretariado para los No Creyentes en 1982, ha dejado un estudio de los intentos de sacralizar la revolución sandinista. Después del triunfo de la revolución, cuenta Belli, los cristianos revolucionarios y los sacerdotes prosandinistas comenzaron a recibir una luz de ayuda y personal extranjero a fin de impulsar el desarrollo de varios centros de reflexión teológica que abogaban por la síntesis del marxismo con el cristianismo. Borges, ministro del interior de Nicaragua, que es al parecer un experto en combinar lo místico y las ideas religiosas con la política, acuñó el término turbas divinas para referirse a las patotas sandinistas encargadas de la acción directa. Las llama divinas porque según él están encargadas de salvar el alma del pueblo frente al enemigo contrarrevolucionario. Fueron esas turbas divinas, en una acción orquestada por seguridad del Estado, que depende del Ministerio del Interior, las que hostigaron a Juan Pablo II en su visita a Nicaragua el año 1983. Podríamos seguir analizando la táctica que se lleva a cabo en Cuba, en Chile y sobre todo en nuestra propia y lacerada patria. Pero el tiempo no nos consiente desarrollar este espacio y modo de la estrategia. Concluyamos, pues, nuestra conferencia, nuestras conferencias. Los postulados fundamentales de Granchi se basan sobre un fundamento de corte dogmático, el carácter ineluctable, aunque no mecánico, de la revolución proletaria. La meta final es la misma que en Marx, en Engels, en Lenin, en Mao. La sociedad comunista con un partido vigoroso y férreamente organizado, que como intelectual colectivo la expresión es de Togliatti, cargue sobre sus únicas espaldas la vida concreta del país. El aporte específico de Granchi es la exaltación del papel del hombre en dicha empresa. Lo necesita sobre todo para ofrecer alguna explicación de cómo la historia no se ha sometido, de hecho, a las previsiones marxistas, a la inapelable ley de la estructura que crea la superestructura. Por eso afirma que las leyes del desarrollo histórico no anulan la voluntad del hombre. Diversos son, pues, los caminos para llegar a la victoria. El camino de la socialdemocracia, el camino de Lenin, el camino de Mao, el camino de Granchi. Tal diversidad parecería atentar contra el bloquismo marxista. Sin embargo, hay que decir que los camaradas de la URSS no se inquietan mayormente ante la apariencia de que el bloque comunista se agriete. Más agrietado está el bloque burgués. Y si éste, ya en franca decadencia, no admite sino el lenguaje del pluralismo, no hay obstáculo alguno en que también los marxistas usen el mismo lenguaje. Una vez conquistada la sociedad civil, se habrá ganado la sociedad política y será el momento de sanar todas las heridas que el internacionalismo proletario haya sufrido en la batalla victoriosa. La vigencia del pensamiento de Granchi vuelve a poner sobre el tapete el tema de la lucha cultural como medio para la toma del poder político. La subversión marxista no es reductiva al mero campo del enfrentamiento armado, al modo como le impone el terrorismo. Se trata de una guerra que se adecua a la diversidad de las circunstancias, pero por encima de ello se trata de una guerra total. Granchi fue un profeta que supo trazar con aterradora lucidez la esencia, el camino y la meta de la revolución, la muerte de Dios y el endiosamiento del hombre. Se trata por eso de una guerra que en última instancia es una guerra teológica. La enunciada por San Agustín en su libro de Civitate Dei, una guerra entre dos ciudades, la ciudad de Dios que exalta a Dios por sobre el hombre y la ciudad del hombre que endiosa al hombre en detrimento de Dios. Es el mismo Granchi quien lo afirma. El Partido Comunista, dice, es en el periodo actual la única institución que puede compararse seriamente con las comunidades religiosas del cristianismo primitivo. Con las limitaciones dentro de las cuales el partido existe ya a escala internacional, se puede intentar una comparación y sentar un orden de juicios entre los militantes de la ciudad de Dios y los militantes de la ciudad del hombre. El comunista no es desde luego inferior al cristiano de las catacumbas. Rosa Luxemburgo y Carlos Leipknecht son más grandes que los más grandes santos de Cristo. Tal el pensamiento de Granchi, un enemigo astuto y clarividente para un occidente que tienta en las penumbras de un pluralismo sin definiciones, aparentemente incapaz de acceder al conocimiento de aquello por lo cual vale la pena vivir y vale la pena morir. Solzhenitsyn nos ha dejado un texto con el cual vamos a terminar. Dice Solzhenitsyn, hay un adagio alemán que dice, cuando se pierde el coraje todo está perdido. Hay un adagio latino que dice, cuando se pierde la razón se está al borde del precipicio. Pero ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida del coraje y la pérdida de la razón? Tal es a mi juicio la situación de Occidente. Lucidez y coraje. La lucidez dice relación a la inteligencia, el coraje a la voluntad. Así deberá ser el militante de la ciudad de Dios, lúcido para conocer la verdad y descubrir las artimañas de la estrategia enemiga, valiente para saber enfrentarlo con el coraje adecuado, por decisiones heroicas que ello implicare. Una lucidez sin coraje engendra un militante de gabinete, un militante de salón. El coraje sin lucidez produce un militante alocado, una militancia sin sentido. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, entonces sí tenemos el militante a punto, la militancia en toda su peligrosa fuerza, en toda su esplendente belleza. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!